Para nosotros es una gran felicidad que esto ahora sea una realidad. Ese es el estado emocional que genera el inicio de la transformación de una zona rural mediante la construcción de una moderna carretera de 13 kilómetros. Durante mucho tiempo hemos sufrido con esta calle, no podíamos sacar cuando había alguien enfermo, era un desastre porque no podíamos salir y ahora va a ser una realidad la calle. Estamos felices, no podemos pedir más, nos sentimos felices. Reitera una felicidad que es el denominador común entre los demás habitantes. Nosotros nos pusimos súper felices porque mire, o sea, ve cómo andamos aquí, como que somos patos en esta lodacera, prácticamente quedamos varados y queríamos salir a San Miguel a comprar nuestra propia comida, quedábamos a medio camino, no podíamos salir. Así que nosotros estamos súper contentos la verdad con esta noticia que nos han dado. En esta zona de Jucuarán, municipio de Usulután, ha sido normal caminar y desplazarse sobre el oro. Estas calles estaban abandonadas por siglos de años, siempre decían, sí, cada presidente que llegaba así a las calles y nada, nada, solo se comieron el dinero y no hicieron nada. Así que ahora con este nuevo presidente, uff, todo, así que vamos a tener una calle súper de lujo. Así que estamos muy agradecidos, estamos felices, contentos. La población está convencida en que la millonaria inversión que destinará el gobierno del presidente Nayib Bukele va a dinamizar la economía y atraerá el tan anhelado desarrollo para esta zona costera. Gracias por el proyecto, por no olvidarse como los gobiernos anteriores hicieron, que gracias por el proyecto, por acordarse de las playas de Oriente. Esto será un gran desarrollo para nuestras comunidades y vendrá a beneficiar también la economía familiar, ya que pues habrá trabajo e inclusive los estudiantes que salen, nosotros tenemos el bachillerato en turismo, ellos pueden venir a trabajar a toda esta zona. La construcción de esta carretera es una promesa incumplida de gobiernos anteriores y que provocó la resignación a vivir en estas condiciones. Sin embargo, con el presidente Nayib Bukele, esa realidad ya cambió. La tan anhelada carretera se construirá. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador.